Alfredo Morales, físico-culturista de Minatitlán, se mostró satisfecho luego de su primera aparición como profesional dentro de la especialidad. Morales de la categoría máster, que debutó con su participación en el Campeonato Elite Pro Madrid celebrado en Alcalá de Henares, Madrid-España. Señaló que su presencia en dicho evento, avalado por la Federación Internacional de Físico con su atructivismo, le sirvió para incrementar su experiencia como atleta de alto nivel. Con más de 20 años adentro de la disciplina, buscará seguir conquistando logros en su carrera. El objetivo mayor en sí es un campeonato mundial. Si estar en un campeonato mundial, pues ahora sí que es a lo que más aspiramos. Y pues hay que trabajar duro para ello. Por último, Morales apuntó que continuará con su preparación de cara a la temporada competitiva del 2020. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.